Hola que tal amigos, como se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, un cordial saludo antes de comenzar con este video me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de youtube y que nos sigan también en nuestra página oficial de facebook que se llama solo recuerdos gruperos también, muchísimas gracias por abrir este video como ya lo saben desde hace aproximadamente un año, un poquito menos, escuchamos que Andy Zuniga se había sometido a una operación bastante complicada porque le había salido un polipo en la garganta que debería de atenderse inmediatamente en aquellos tiempos, hace menos de un año pues el grupo Brindis empezó a utilizar a varios cantantes externos para cubrir las fechas, los compromisos que Andy Zuniga no pudo cumplir pero que no se podían cancelar, afortunadamente Andy Zuniga logró salir con bien de ese complicado momento la verdad es que lo escuchamos y se escuchaba muy bien su voz, inclusive en el teatro metropolitan yo lo escuché muy bien pero lo que pasó es que pues después del mes de septiembre creo de este año habíamos notado que Andy Zuniga volvía a presentar cansancio su voz se escuchaba muy forzada en los últimos eventos de estos últimos dos, tres meses que Andy Zuniga no había requerido ayuda pero pues Mauro Posada se dio cuenta de que se necesitaba empezar a cuidar a este muchacho porque yo creo que lo principal y lo primordial siempre debe ser la salud de los elementos y así lo hizo el señor Mauro Posada este chico llamado Octavio Hernández quien se está encargando de suplir a Andy Zuniga solamente por estas fechas debo recalcar solamente es una ayuda vocal para Andy Zuniga no quiere decir que Octavio Hernández se vaya a quedar dentro de la agrupación eso no va a suceder, estoy 100% seguro que la continuidad de Andy Zuniga va a seguir pero pues para mí es importante cuidar siempre a los elementos de la agrupación este chico Octavio Hernández tiene un talento increíble tiene una voz increíble, tiene una interpretación increíble y creo que el principal motivo por el cual Mauro Posada lo invitó a formar parte pues temporalmente del grupo Brinis fue porque tiene un timbre, una voz parecida a la de Andy Zuniga por eso se invitó a este chico, estoy 100% seguro que querían asemejarse igual a la voz de Andy Zuniga y créanme que este chico tiene un talentazo y ese hombre que ves con el pelo casi blanco con el corazón destrozado al que todo le llamarán anciano por estar pensando en ti de nada más lo que has dejado esperemos que Andy Zuniga se recupere porque la continuidad de Andy Zuniga es 100% obvia la confianza que Mauro Posadas le tiene a Andy Zuniga es muy evidente, se ve desde lejos Andy Zuniga continuará como vocalista del grupo Brinis solamente está teniendo un poco de apoyo vocal en algunas fechas donde no va Andy y hay algunas otras fechas en las que va Andy y va este muchacho Octavio Hernández no es el fin de Andy Zuniga porque Andy Zuniga tiene el respaldo de millones de fans y de Mauro Posadas Andy Zuniga no se va a ir tranquilo, solamente está recibiendo un poco de ayuda vocal porque los cambios de clima, la carga laboral que ha tenido grupo Brinis chequense nada más cuántos eventos ha tenido grupo Brinis en todo el año chequense nada más todos los eventos que ha tenido grupo Brinis y se van a dar cuenta que lo que hizo Andy Zuniga durante todo el año fue histórico, fue increíble fue evento tras evento, tras evento, tras evento los cambios de clima hacen muchísimos daños a las cuerdas vocales de los cantantes las irrita el calor, ir al frío muchas cosas pasan amigos por eso no hay que criticar a nadie no hay que decir tonterías por favor no digan tonterías la continuidad de Andy Zuniga es evidente pero me gustaría saber tú que piensas déjamelo en los comentarios adiós